Arrancamos el recuento de los duelos más destacados que se llevarán a cabo este fin de semana en el Balompié Internacional, con el choque que protagonizarán el sábado la Lazio y el Inter de Milán en el Estadio Olímpico de Roma. La escuadra capitalina afronta este duelo con una racha positiva en la que no conoce la derrota desde hace siete fechas, situándose de momento en la cuarta posición general. Por su parte, el cuadro de Andrea Stramaccioni llega como sublíder general tras ligar dos triunfos de forma consecutiva, con la firme consigna de sumar su primera victoria de visita ante los Celestis desde mayo del 2010, pues en sus dos juegos más recientes en el Olímpico cayó por idéntico marcador de tres goles a uno. Viajamos hasta Japón, donde ya el día domingo, Corinthians y Chelsea definirán al nuevo campeón del mundo cuando se vean las caras en el Estadio Internacional de Yokohama en la gran final del Mundial de Clubes. Bajo el mando de Tite y con figuras como el codiciado mediocampista brasileño Paulinho y el ariete peruano Paolo Guerrero, el Timao quiere brindarle una nueva alegría a su afición en este 2012, en el que tras conquistar la Copa Libertadores de América, intentarán llevar a sus vitrinas el Mundial de Clubes, tal y como lo hicieran en la primera edición del certamen en el año 2000. Para poder lograrlo, el equipo paulista deberá vencer al Chelsea, en medio de un difícil proceso de transición, tras el arribo de Rafa Benítez a la dirección técnica, quien tendrá en este partido la gran oportunidad de darle credibilidad a su proyecto, coronándose por segunda ocasión en la justa, luego de su conquista con el Inter de Milán en 2010. Finalmente, en partido que usted podrá disfrutar por la señal de TDN, Olympique de Lyon, pondrá en juego el liderato de la Ligue 1 cuando visite el Parque de los Príncipes para medirse al París Saint-Germain. Con apenas 3 puntos de ventaja sobre los parisinos, los dirigidos por Remy Gard intentarán sumar de a 3 por primera vez en casa de los capitalinos desde octubre del 2007. Situación que se antoja complicada si se toma en cuenta que la escuadra de Carlo Ancelotti viene de sumar dos goleadas de 4 por 0 ante Valenciennes y Evian, con un Zlatan Ibrahimovic en plan demoledor, con 5 goles en sus últimas tres presentaciones.